En la derecha gira ese reloj Y yo me olvido de que existe el tiempo Solo busco en la imaginación El imposible sabor de tus besos Son tus palabras como una adicción Que hace que se detengan los momentos Y aunque a veces miras hacia otros cielos Yo abro mis alas por llegar a vos Una cerveza más Que nos llega a quitar las barreras Te digo adiós, no más Me tendrá que conformar la espera Mírame a los ojos, sonríeme otra vez Y da que la timidez Yo me olvidaré mis miedos Mírame a los ojos, sonríeme otra vez Los dos juntos a la vez Escapémonos del suelo Y vamos a volar A la derecha gira ese reloj Y yo me olvido de que existe el tiempo Solo busco en la imaginación El imposible sabor de tus besos Son tus palabras como una adicción Que hace que se detengan los momentos Y aunque a veces miras hacia otros cielos Yo abro mis alas por llegar a vos Una cerveza más Que nos llega a quitar las barreras Te digo adiós, no más Me tendrá que conformar la espera Mírame a los ojos, sonríeme otra vez Quítate la timidez Yo me olvidaré mis miedos Mírame a los ojos, sonríeme otra vez Los dos juntos a la vez Escapémonos del suelo Y vamos a volar Mírame a los ojos, sonríeme otra vez Quítate la timidez Yo me olvidaré mis miedos Mírame a los ojos, sonríeme otra vez Los dos juntos a la vez Escapémonos del suelo Y vamos a volar